Volviendo al punto número 3, en infundir, fortalecer y coadyugar, con sus propias palabras, dice, establece de qué manera se reflejan los fines anteriores en la educación que recibas actualmente en tu colegio. Anota un ejemplo de cada fin. Un ejemplo, en Abapadre, porque estás en Abapadre, ¿verdad? El primer fin, infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como vida de forma y gobierno. Estos tres puntos tienen que ver específicamente, principalmente el primero y el tercero con esta materia, ¿sí? Si nosotros les hemos estado inculcando el conocimiento y la práctica de la democracia. ¿Panamá es un país democrático? ¿Les pregunto? Claro que sí, Panamá es un país democrático, ¿verdad? Tenemos libertad de expresión. ¿Cómo? Expliquen ustedes con sus propias palabras cada uno de esos puntos. ¿Alguno de ustedes hizo eso? No, ¿verdad? Y Liana es la que veo que está participando. A los demás les pido que lean, porque si no... En el segundo punto, ¿cómo ustedes fortalecen su salud física y mental? A través de las clases de educación física. ¿Sí? Y el tercer punto... Hola, buenos días, Ken Yuri. Buenos días, profa. Y el tercer punto, a través de los actos cívicos. Todos los lunes realizamos actos cívicos. No sé si ustedes lo están haciendo con el docente que le toca los lunes a las primeras horas. Y a través de ese acto, ahí se está fortaleciendo la conciencia nacional, el conocimiento, los valores. Igualmente, cuando participamos en los actos del 4 de noviembre, cuando vamos a los desfiles, ahí siempre hacemos una pequeña reseña de todo lo que ha pasado en Panamá. Eso lo deben explicar en ese punto. A ver, la 4. ¿Alguien construyó la línea de tiempo en la que ubican la promulgación de las diferentes leyes? Debieron haber ubicado por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 años. ¿Alguien construyó la línea de tiempo en la que ubican la promulgación de las diferentes leyes? ¿Qué injurio usted pudo realizar ese punto, el número 4 de la página 47? No, profesor. Ok. De igual manera, los años que van a ubicar en esa línea de tiempo están explicadas en las páginas anteriores. Ahí deben ubicar por lo menos, tienen que leer minuciosamente y poner allí, ahí la línea de tiempo comienza con 1903. Ya a partir de ese periodo ya nosotros éramos repúblicas. Ya estábamos independizados y ya bajo nuestra propia responsabilidad comenzamos a promulgar nuestras propias leyes. Entonces, los años que deben seguir deben ser por lo menos en 1904. Comienzan a indagar en sus páginas. Apunten los años. Comienzan a buscar en sus páginas qué se realizó en 1904. El siguiente año te deben poner es 1913. ¿Qué se realizó en 1913? Tienen que leer desde la página 42 hasta la 45. 1941, 1946 y 1972. Si encuentran más, los pueden poner. Investiga la misión y la visión de tu centro educativo. Anótalas a continuación. Ya se las envié a través de sus temarios. Ok. Por favor, revisen su guía. Eso me ha puesto muy triste que ustedes no revisen sus guías. Qué facilito llamar al colegio y que te den la misión y la visión del colegio. Qué fácil salir de ese apuro. Oye, voy a llamar a la escuela que allá me lo van a dar rapidito. Si la información está en el merito. Eso me ha... ¿Por qué me ha puesto triste? Porque nosotros les dedicamos un tiempo a realizar los temarios. Y ustedes no los están revisando. Ok. Avanzamos. Explica de qué manera eres parte de la misión de tu centro educativo y en qué forma contribuyes a alcanzar la visión. En base a lo que ustedes van a llenar en la misión y visión, ustedes van a explicar el punto 6. La única que yo puedo ponerle una apreciación, si ahorita yo abro una casilla de apreciación en su materia de cívica, es a Ileana. Ileana no me puede responder todas las preguntas ya sola. Nadie ha participado. Nadie ha dicho yo resolvido. Vamos con la página 48. A ver, esta... Valery, Marmolejo, empezamos. La 1. Asumo que a estas sí la respondieron porque aquí nada más tienen que encerrar en circulito y ya era muy sencillo. Dele, mami. Lea la 1 de la página 48. La educación panameña como institución formal tuvo sus orígenes durante el periodo histórico conocido como... A partir de qué periodo Panamá empezó a verse como institución formal. El periodo colonial, el periodo colonial fue mucho antes de que nos uniéramos a Colombia. En el periodo republicano, en el prehispánico, que creo que está por allá más atrás del colonial, o en el periodo de unión a Colombia. Republicano. No. ¿Otro tiene alguna otra respuesta? De unión a Colombia. De unión a Colombia. De unión a Colombia. En ese momento fue que nosotros comenzamos a formar instituciones. Porque cuando estábamos con los españoles, no hubieron instituciones. Simplemente vinieron los jesuitas, que eran unos monjes. Y ellos tenían las ganas de querer que los panameños, o que la población de aquel entonces, pues aprendiera a leer. Y ellos formaban grupitos en lugares. No había en sí instituciones formadas. El punto número dos. Christopher. De acuerdo con el artículo 95 de la Constitución Política, la educación es gratuita en todos los niveles del colegio. Bueno, yo vi el punto A y la B igualita, del colegio o de la escuela. Cualquiera de las dos. De acuerdo al artículo 95, la Constitución Política, la educación es gratuita en todos los niveles de la escuela. Punto B. La tres. Kevin. ¿Qué dice la tres de la página 48? La estructura organizativa del sistema educativo panameño corresponde a tres niveles. Eso está bien en la diapositiva. La estructura organizativa del sistema educativo panameño corresponde a tres niveles. El nivel central, regional e institucional. La letra C. Cuatro. Jaime, léamela cuatro. Oye, Arcia estaba ahorita aquí y ya no está. ¿Qué dice la tres? Un deber de los estudiantes se refleja en una opción. Empieza de nuevo que no te entiendo. Un deber de los estudiantes se refleja en una opción. Ajá. ¿Cuál me estás leyendo, papá? Estamos en la cuatro de la página 48. Ah, ya, ya. Ajá. Estaba leyendo otra página. Respecto a la enseñanza de la historia, patria y de la cívica, las leyes nacionales establecen que. Ok, aquí te están preguntando, ¿quiénes pueden impartir la enseñanza de la historia patria y de la cívica en las escuelas nacionales? ¿Ustedes creen que un nicaragüense puede venir a hablarles de historia panameña a ustedes? Un extranjero, pues, para no ser específico con una nacionalidad. ¿Está bien que un extranjero, esto, que no haya vivido aquí en Panamá, básicamente, les puede enseñar a ustedes historia o cívica? No, ¿verdad? Entonces, el punto A solo pueden ser enseñados por panameños. Dice la, ¿qué? Número 5, esta, Ileana. En el centro educativo, la máxima autoridad corresponde a, a, el director. Correcto. 6, Elani. Me acuerdo con el artículo 94 de la Constitución Política en Panamá. Ajá, ¿cómo deben funcionar? B, los centros educativos privados deben funcionar en sujeción a la ley. Correcto. La 7, Ken Yuri. Lee lo siguiente, artículo 91. Todos tienen el derecho a la educación y la responsabilidad de educarse. Del texto detenido se depende que la educación es un derecho y un deber. Recibir instrucciones no se considera un deber. El Estado encima a algunas personas recibir educación. Los padres pueden decidir si envían o no a sus hijos a la escuela. Ok, ¿cuál de los cuatro puntos consideras que deben, que se desprende del artículo arriba? El artículo dice, todos tienen derecho a la educación y a la responsabilidad de educarse. ¿Verdad? ¿Cuál de esos cuatro puntos crees que se desprende de ese artículo? ¿La educación es un derecho o un deber? ¿Recibir instrucción no se considera un deber? O sea, no es necesario que nos enseñe. El Estado exige que algunas personas, algunas personas, el Estado exime, algunas personas de recibir educación. O sea, que unos pueden recibir y otros no. O los padres pueden decidir si envían o no a sus hijos a la escuela. ¿Cuál de los padres? Que la... Claro. Tienen, la educación es un deber y un derecho. No podemos pensar así que vamos a tener nuestros hijos. Y, ¿sabes qué? Yo no les voy a mandar a la escuela. ¿Para qué? Eso no es necesario. Ellos tienen derecho. Así como tuvieron derecho de tener un nombre, de nacer, también tienen derecho de ir al colegio. Ok, ya las preguntas que siguen son más analíticas. Miren, yo voy a valorar estas cuatro páginas. Yo he estado trabajando las páginas con los otros grupos, con los otros grados. Y básicamente todos me han participado. Yo no veo los inconvenientes en que ustedes no puedan trabajar esto. La verdad es que yo les ofrecí las herramientas para que las trabajaran a través de los temarios. Y ustedes no tuvieron la idea, la iniciativa, mejor dicho, de trabajar las páginas. Entonces, en base a estas páginas, a las 46, 47, 48, 49, vamos a tener un ejercicio oral el próximo miércoles a esta misma hora. Por favor, prepárense. La información igual se las voy a enviar en los temarios. Y pongan un poco de su parte, chicos. Ya ustedes están en un nivel de que van a pasar ya para media. Ya ustedes están en un nivel de que van a pasar ya.